¿Vamos a ir a un barco de montaña? ¿Es muy frío? ¿Vamos a ir a un barco de montaña? ¡Wow! No, no, ahí está ... ... y es un hile y tan ... ... del Jalún. Están alrededor 1,5 kilómetros a zapato. Es un hile con un cístxto no en el centro. Es todo frío, ... y es. ... ... ... ... un día de relajación un día de hoy ¿Qué es lo que se puede ver? Esa es la llave aquí y luego la llave en el centro de la laguna. ¡Gracias! 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 Eating the flower They're like piranhas Squish this cookie here Watch Oh no Look how big he is Oh, I don't like that Oh Oh Ok Here you go Oh 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 The big guy is a little slow. ¡Suscríbete! 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 So this is Tulum's public beach. Isn't that crazy? Now you know why Porto is the old font. Nice, has the best beach. All right, there's another beach, but it's farther that way. 54 pesos per person, and you get a stamp or a wristband. But here, this is only free beach. Can you imagine this on a weekend? Ay, ay, ay. I don't like Tulum.